El coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, expresó en rueda de prensa el apoyo total del Comité Ejecutivo Nacional del PAN al candidato blanquiazul, Mauricio Vila-Dosal, y manifestó que la elección a la Alcaldía de Mérida tiene máxima prioridad por encima de las nueve gubernaturas que estarán en juego el próximo 7 de junio. Que no se distraigan los pristas con las gubernaturas, el PAN va por la Alcaldía de Mérida, señaló el diputado federal. Y quiero decirles que en esa reunión uno de los grandes acuerdos fue dar prioridad máxima al triunfo aquí en Mérida. El triunfo para el Partido Acción Nacional en Mérida es de la más alta prioridad. Si los pristas creen que nos vamos a distraer en las nueve gubernaturas y que van a venir a ser de las suyas aquí a Mérida, están equivocados. Nuestras candidatas o candidatos a gobernadores en el resto del país. Por su parte, el candidato del PAN a la Alcaldía de Mérida, Mauricio Vila, aprovechó la reunión para dar a conocer su plan de trabajo en donde destacan transporte, pavimentación de calles y otros proyectos. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Noticias Día a Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!